Ante trabajadores de la División Territorial de Comercialización de Combustible CUPED en territorio olguinero, la secretaria del gremio en Granma entregó la bandera décimo aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas a su homóloga de esta urbe para luego recorrer centros de vital trascendencia económica. El auditorio en cada escenario hizo suyo el lema por Cuba, productivos y eficientes, disposición que saluda a los 10 años del gremio y moviliza la realización de disímiles actividades. La estancia de la bandera décimo aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas en Holguín incluyó un recorrido por varios colectivos cuyos resultados meritorios son decisivos en medio de limitaciones y transformaciones de la economía cubana. El símbolo presidió el acto de reconocimiento a los trabajadores del Sindicato de Energía y Minas en cada centro destacado y de mayor trascendencia en la economía del territorio para luego proseguir su recorrido hacia la provincia de Las Tunas. Desde Holguín, María Agniz Alba, Canal Cubano de Noticias.